hola saludos nuevamente colegas de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la fórmula 1 y esta tiene que ver con el gran premio de eeuu bueno como ustedes saben eeuu ya está trabajando en un nuevo proyecto para tener un segundo gran premio la fórmula 1 y uno de los que está impulsando este segundo gran premio fórmula 1 en eeuu es teibo helmont quien además fue el responsable de traer o sea perdón de llevar la fórmula 1 a austin de que como sabemos teibo helmont fue el que trajo o sea el que llevó la fórmula 1 a austin desde el año desde el año 2012 que la fórmula 1 se disputa en austin en texas que fue el regreso de la fórmula 1 a ese país y que se disputó que este año se disputó antes del recién pasado gran premio de méxico que volvió hace 23 años que volvió después de 23 años quiero decir al calendario este año y bueno como sabemos el destino del que más se está hablando es nueva jersey aunque bernie cleston prefiere california me gustaría yo opino yo opino que nueva jersey podría ser el que me gustaría a mí que se disputará por un segundo gran premio fórmula 1 me gustaría que nueva jersey fuera el donde se disputaría la fórmula 1 que tendría como segundo destino él en eeuu eso me encantaría demasiado prefiero más nueva jersey que california yo opino lo mismo que te invoje al mont que fuera nueva jersey que california así que espero que para 2017 esté ya presente en el calendario fórmula 1 bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tf coyote f1 adiós camifuera chao